¡Cuerchito! Si hicimos la promesa en un altar de amarnos, también dijimos que íbamos a cuidarnos El uno al otro sin lastimarnos, escúchame mi amor Hagamos el amor y no la guerra, quiero recuperar tu corazón Salvemos de este amor lo que nos queda, ya nada más me importa que tu amor Hagamos el amor y no la guerra, salvemos este barco sin timón Que se quedó sin rumbo en la tormenta, no quiero que se hunda nuestro amor Siempre tu orgullo va por delante, me atropella no sé qué hacer Depende de un hilo lo que tenemos y a ti te cuesta comprender Ya demasiado hemos peleado, bandera blanca por favor Este cariño ha soportado nuestros caprichos, hay amor Si hicimos la promesa en un altar de amarnos, también dijimos que íbamos a cuidarnos El uno al otro sin lastimarnos, escúchame mi amor Hagamos el amor y no la guerra, quiero recuperar tu corazón Salvemos de este amor lo que nos queda, ya nada más me importa que tu amor Hagamos el amor y no la guerra, salvemos de este barco sin timón Que se quedó sin rumbo en la tormenta, no quiero que se hunda nuestro amor Hagamos el amor y no la guerra, quiero recuperar tu corazón Salvemos de este amor lo que nos queda, ya nada más me importa que tu amor Hagamos el amor y no la guerra, salvemos de este barco sin timón Que se quedó sin rumbo en la tormenta, no quiero que se hunda nuestro amor